Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Más de 90 grupos instan a Biden a eliminar el requisito de informes bancarios del IRS por preocupaciones de la privacidad. Esto en referencia a las transferencias en dinero en efectivo. Quédese hasta el final de este video. No olvide suscribirse al canal y darle un me gusta a este video. Aquí comenzamos. Un grupo de casi 100 bancos y otros grupos de la industria instaron a la administración de Biden a que abandonara una propuesta profundamente controvertida que obligaría a los bancos a entregar la información de la cuenta de la mayoría de los clientes al servicio de rentas internas, incluso de ver que la Casa Blanca acordó reducir el alcance del plan. En la carta de lunes dirigida al presidente Biden, una amplia gama de grupos de la industria financiera y empresarial exigieron que la Casa Blanca rechazara el último plan de informes del IRS y buscara otra forma de cerrar la brecha fiscal. La diferencia entre lo que los contribuyentes deben y lo que realmente deben pagar. Solicitamos respetuosamente que esta propuesta sea retirada de mayor consideración y que la administración considere medidas más específicas para reducir la brecha fiscal, dijo la coalición. Según el nuevo plan de los demócratas en el Senado, que dieron a conocer la semana pasada, todos los bancos, las uniones de crédito y otras instituciones financieras deberían informar anualmente sobre las cuentas con depósitos y retiros por valor de más de 10 mil dólares, en lugar del umbral de los 600 dólares que propuso inicialmente el presidente Biden. Pero los grupos bancarios y las uniones de crédito lo criticaron como cambios cosméticos que hicieron poco para cambiar realmente la esencia del proyecto de ley. Aunque la cantidad mínima que generaría un informe al IRS sobre cuentas individuales es sustancialmente mayor, es probable que aún abarque a estadounidenses de todos los niveles de ingresos. Sin embargo, incluso con el alcance más reducido, los bancos y otros grupos de la industria han argumentado que la política presenta riesgos potenciales de privacidad financiera para los clientes, al tiempo que aumentan los costos de cumplimiento para los bancos y se suma a la carga ya existente que enfrenta la industria al entregar información al gobierno. Las preocupaciones sobre la privacidad de los estadounidenses que pagan sus impuestos y serían arrastrados a este programa de informes de cuentas son reales y no deben tomarse a la ligera. El endurecimiento del plan rige a una constante campaña de cabildeo de grupos bancarios y otras organizaciones de la industria. Además del feroz rechazo de los legisladores republicanos que lo ven como el peor tipo de extralimitación del gobierno. La Casa Blanca ha defendido repetidamente el plan, escribiendo en un memorando a los demócratas del Congreso que exigir a los bancos e instituciones financieras que proporcionen un poco de información de alto nivel. Al IRS sobre los flujos de cuentas le da a la agencia más información sobre las ganancias de los estadounidenses ricos de inversiones y actividad empresarial. Los beneficiarios de beneficios federales como el desempleo y el seguro social estarían exentos de la póliza, lo que también excluiría cualquier ingreso recibido a través de un cheque de pago en los que los impuestos federales se deducen automáticamente. Esta es una modificación bien razonada para los trabajadores y jubilados estadounidenses. El IRS ya tiene información sobre los ingresos por sueldos y salarios y los beneficios federales que reciben, decía una hoja informativa del Departamento del Tesoro sobre los cambios. Los bancos ya están obligados a informar cualquier transacción que supere los 10 mil dólares al Financial Crime Enforcement Network, que forma parte de los requisitos contra el lavado de dinero. El equipo de Biden ha enfatizado que los bancos no tendrán que reportar transacciones individuales al IRS, sino más bien información básica de alto nivel sobre entradas y salidas de cuentas y que las tasas de auditoría para los estadounidenses que ganan menos de 400 mil dólares al año no subirán. Así que, amigas y amigos, no olviden suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y además compartir. Recuerde, la temporada de impuestos está a la vuelta de la esquina. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.